saludos amigos de sabaneta primero la mejor plataforma para estar informado hoy estamos en la residencia de la dirigente del partido revolucionario moderno en el distrito municipal de sabaneta específicamente en la sesión de carpintero ana ira que tiene que decirle a la gente que lo están viendo a través de la mejor plataforma bueno lo que tengo que decirle primeramente muy buena tarde quien le habla es evangelista contrera conocida ana ira aquí estamos en la disposición de servirle a nuestro gobierno a donde de nuestro alcance a tamar no poder al señor presidente de la república dominicana luis abinader que recuerde lo que él me prometió a mí en sabaneta cuando él vino en sabaneta de san juan y yo estoy esperando por él porque a través de dejar caer mi autoestima como me la tiene la comisión de empleo que me tienen como una basura que no lo soy una basura en vez de estar arruinada por el maltrato que hoy se me está dando incluso lo que estoy organizando más mi comunidad porque de verdad tengo un centro de madre activo casi mente de 40 mujeres cuando no voy a echar para atrás y estoy casi casi con una sucursal de una fundación que también voy a dirigir aquí en carpintero porque no voy a echar para atrás yo tengo que decirle presente a mi pueblo como se lo he dicho en otro momento no estoy aquí para tapar lo mal hecho estoy aquí para descubrir al que lo haga porque mi padre y mi madre a mí no me echaron a este mundo para que haga lo mal hecho sino para que sea una mujer de responsabilidad como lo soy aquí como yo tengo estos viejitos miren señor presidente de la república luis abinader yo necesito de usted que usted ponga de su mano y que usted ponga algo que me favorezca para yo abastecer la necesidad de los pobres infelices que andan aquí en esta comunidad que yo no puedo resolverla porque tan puedo resolverla que no he sido tomada en cuenta porque hoy en día a mí lo que se me mira amar porque no está por lo mal hecho ni lo voy a tapar con esta retitud que se lo digo lo digo y lo retengo y para cuando sea posible preguntarme que dónde está la prueba yo la tengo en mano porque nunca más voy a acusar una persona si no tiene por qué cuando digo que la burra y vaya tengo los pelos en la mano señor presidente es una mujer responsable quien le está hablando el necesito de usted que usted ponga de usted para nosotros porque de verdad necesito hacer un buen trabajo por usted y como va a ver en otro momento donde le digo que yo no voy a echar para atrás ni hoy ni nunca porque usted un presidente de 20 años y después hablamos pero es con una responsabilidad que va a ser de usted caiga mi mano a la comunidad porque nunca voy a acoger lo que no es mío lo que se pone en mi mano lo del pueblo yo no negocio como se están negociando los empleos aquí aquí hay en casa que hay cinco y seis nombramiento en cuanto hay en otra casa que hay siete y ocho personas y no hay uno yo necesito presidente que usted abra los ojos y ponga carta en el asunto con nosotros que estamos disponibles muchas gracias a naira usted ha dicho en esta conversación que ha tenido con nosotros que la comisión de empleo ha negociado valga la redundancia empleo o sea en algunas casas palabras textuales suyas hay cinco y seis y que están negociando los empleos dijo también que han protegido peledeístas también claro que sí pero en qué se basa para usted decir eso usted tiene prueba de que se está negociando de que se se está protegiendo peledeístas de que en casa realmente hay cinco y seis que tiene el aval claro que lo tengo porque en la casa del presidente de la comisión de empleo no hay un solo empleo ahí hay uno cuanto empleo realizado y en la casa también del coordinador aquí en carpintero hay uno cuanto esperando herder y uno cuanto de su familia porque quiere decir que no le vamos a aceptar eso porque el pan hay que repartirlo para todo si el pastel llega debemos coger cada uno un pedacito no comérselo un solo y quien le habla tiene prueba porque a donde hubo un hombre que lo nombraron que vino del pelede que no se sabe fijamente y si fue perremeita que votó porque él me decía a mí misma cuando yo me lo quería llevar a mi partido que yo iba a encontrar en el prm que no iba a dejar su pelede porque ahí no se iba a encontrar nada hoy en día es el hombre que está nombrado incluso lo nombran para que se callara porque le quitaron lo pusieron en la en la brigada le quitaron la mitad del dinero que se ganó y para que se calle amenazando lo que se calle que no podía hablar pero yo tengo todo eso realizado que tengo mi prueba en la mano que no estoy acusando para no cumplir mi palabra muchas gracias contra si alguno de ustedes quiere decir algo manda un mensaje directo al presidente y especial también a la dirigencia del prm en la provincia de san juan el municipio de san juan de la maguana que lo están viendo buenas tardes señor presidente les mandamos un saludo bien caluroso también los le vamos a informar una cuanta cosita que tenemos aquí escrita diga será textualmente diga será textualmente una cosa que tenemos aquí escrita señor presidente aquí le informamos que aquí san juan de la maguana se está acabando con los robos de ganado y animal niña redonda incluyendo los dominicanos y los santianos queremos que esa ley que usted ha podido recuperar allá arriba queremos que nos lo indice hacia aquí abajo san juan de la maguana para que podamos evitar eso de manera que esas leyes la queremos por medio de los diputados senadores y síndicos a los regidores los alcaldes que entretenen esa ley para que estos viernes que han podido tener en sus manos puedan pasar a manos de los pobres de estos viejitos que tenemos aquí que no hayamos que darle para que eso viene a ser un cautelmo y se lo vemos a los pobres para que eso nosotros lo vamos a trabajar nosotros aquella vez cuando Danielito dijo que le llamamos dañino medida que le iba a continuar con lo que estaba que no resuelva eso inmediato porque no estamos descargando